Ya comimos, es tiempo de empezar los retos en la tienda. El primero pues sería atender a los clientes que ya están entrando. Tienen tres minutos para poder darle servicio. Ya. Cintia, de la judo. No me va a tirar, va. Cinta negra en judo, mi gente. Dice Cintia que tiene una lista de materiales que quiero comprar. Vámonos, vámonos. ¿Cuál es la primera? Una esponja de pulir. ¿Qué vas a pulir, Cintia? Una pared tan grande esa indúcesa. Disculpe. Las esponjas para pulir. Poder buscar en el pasillo siete al fondo. Yo creo que estas son las esponjas, mira. Sí, ciento setenta y nueve lempiras. Un cuarto de tapagotera. Sí, señorita. Mira la cantidad de spray que tiene, eh. Anticorrosivos, spray para madera. Daniel, tenemos un problema porque hay diferentes tipos de tapagotera. Hay cinta, hay pasta. Como el cliente te dijo que era en cuarto, sería de estos. Esto gratis, dice, mira. Cintia, mira, hoy tenés, tenés suerte. Tiene con la espátula gratis. Perfecto, eso. Eso, eso. Un codo de PVC cuatro por noventa. Qué tan específico, Cintia. Es que tiene que ser específico para que calcen en la tubería. Vamos a buscar tubos de PVC. Mira qué bonito, aquí estamos en el sector de duchas. Aquí hay baños de cerámica. Mira lo lo precio que tiene aquí. Cuatro mil setecientos. Bueno, ventilador, ¿Va? Mil quinientos lempiras. Wow, mira la cantidad de accesorios de PVC que hay aquí en tu casa. Cada tamaño tiene como un código, un forma, y cada uno tiene un precio, cuatro lempiras, seis lempiras. Daniel, ¿Qué es un codo? Ah, uno que como es un L. Wow. De cuatro por noventa. Qué grande. ¿Cuánto vale esto? Ciento setenta y nueve. Ahora voy a querer una espada samurai de Honduras. Una espada samurai de Honduras. Un machete. Un machete. No es para darme amigos. No, para jardinería. Bueno, pues. Pasemos ya al pasillo uno. Aquí estamos enfrente. Wow. Ah, hay de diferentes calidades, ciento diecinueve lempiras hasta ciento cuarenta y cinco. Mira, esto tiene los dos lados y son buenos. Cintia, pruébalo. Pero cuidado, cuidado. Sí, está bueno. Está bueno. Seguimos con la que bailamos todos en la casa. La escoba. Pasemos al pasillo cinco. Aquí está. Cintia, ¿Qué color? El azul. ¿Por qué el azul? Los colores del ojo de algún. No. Ah. Sesenta y cinco lempiras, ¿Está bien? Sí, está súper cómoda. Estoy mirando que tienen otros estilos. Mira, tiene un montón de estilos. Mira, esto es. Esos son más caros, mira. Ya estamos un poquito. Ya. Vamos, vamos. Un ventilador con lámpara. ¿Con lámpara? ¿Qué es eso? Ventiladores que tienen ya la luz integrada. En serio. Hay muchos estilos, Cintia, no sé cuál. Prefiere. Hay unos más cómodos, hasta de dos mil lempiras para arriba. Esto, como un precio en el medio, accesible. Lo bueno es, esto es para interior y exterior. Pesa, va. Vamos con la tarjeta. Ahora sí. Con un llavín de puerta principal. Philip, en específico. Vamos. Wow, mira las opciones. Unos que son negros, otros que son color plata. Trecientos veintidós lempiras. Un detalle. Siempre va a depender del lado donde se abre la puerta, porque tenemos derecho y tenemos izquierdo también. Este es mi portón. Vamos a ver a cuál lado es. Este es esto. Igualito, va. Ok, muy bien, muy bien. Seguimos con nuestra carrera. Una puerta plegable. Vamos a ver si está por acá. Ve. Qué botón. Hay de mil cien, mil quinientos. Wow, estos son más modernas. Mil ochocientos, dos mil novecientos. ¿Eso son para baño o para qué son? Para interior o para un armario. Y esta sí le puede servir para baño. Wow. ¿Eso es madera o plástico? Esto es plástico. Blanco, me interesa. ¿Qué precio tiene? Mil ciento treinta y nueve lempiras. ¿Cómo le parece? ¿Está bien? Ok. ¿Esto cómo se hace Daniel para cargar una cosa tan grande? Lo lleva. La carreta a caja y después viene a traer la. Aquí lo vamos a dejar no sé. Quiero un grifo para lavamanos. Quiero ver los estilos. Esos son. Qué montón de variedad. Hasta de quinientos lempiras hay. Hay unos que son bien lujosos. Mira cómo eso tiene estos botones. Aquí hay más estilos. Estos son más altos. Pero algo que sea bien moderno. Algo moderno. Estos son los más modernos. Mil ciento nueve lempiras. Sí. Ok. Perfecto. Ve. A ver el carrito. Queda un minuto aquí. Nos falta un tomacorriente. Vamos, rápido. Tomacorrientes, tenemos este y estos. Si quiere un poco más modernos, tenemos ya estas marcas. Estos son buenos. Sesenta y cinco lempiras. Sí. Esta. Ok. Ya es todo, va. Vamos a la caja. Uy. Muchas gracias. Nos vemos, Cintia. Nos vemos. Adiós. 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 Mira la cantidad que lleva la clienta. Nosotros aquí acostumbramos que cuando la cliente lleva esa cantidad, nosotros la dejamos hasta el carro. Servicio al cliente hasta el final. Vamos a enseñarles hasta el carro. Bueno, Cintia, Isabel, muchas gracias por comprar en Indofesa. ¿Cómo le pareció la atención al cliente el día de hoy? Encontramos todo a buenos precios. Me atendió al cien. Más que todo la amabilidad que usted tiene. Muchas gracias. Y su hija va a ver ese video. Un saludo a ella. Ale. Un gran saludo a los pequeños gigantes. Los mejores judokas aquí de Honduras. Ya pronto inauguraremos un nuevo gimnasio aquí para que todos los niños que quieran seguir entrenando y practicando lo puedan hacer. Saluda a todos mis pequeños gigantes. Ahora, ¿qué nos toca? La limpieza. A ver que termina de limpiar un pasillo primero y ella te va a enseñar cuál sería el paso a paso de la limpieza. ¿Cómo funciona la limpieza? Esta bombeta sirve para sacar el polvo y darle mantenimiento de brillo al piso. ¿Te ve lo va a dar la más chiquita o qué? No. Ah, ya, da la trampa, va, está viendo, va. Esta es la chiquita. Ajá. Empezamos en tres, dos, uno. Ven, ¿qué es eso? Ya terminé. ¿Qué? No había avanzado ni la mitad. ¿Cómo lo haces para que lo haga tan rápido? Es así los movimientos. Ah, ¿así? Ah, no sabía de eso. Yo pasé en mis años universitarios trapeando los pisos de la cafetería en Estados Unidos. Ellos eran trapeadores. Estos son algo diferente. ¿Cómo es el horario que llevas? De siete de la mañana a cuatro de la tarde. ¿Cuántos años llevas trabajando aquí? Dos años. ¿A quién dedica todo su esfuerzo? A mi hija, mi papá, están conmigo. Ellos le cuidaba a usted cuando era una niña. Ahora es el revés. Ahora soy yo. ¿Y por qué para usted es tan importante el aseo y limpieza de industria? Para mantener los clientes, se sientan satisfechos cuando venga. El trabajo de mí hoy como de cero a diez, ¿cuántos puntos? Cinco. Ay, me falta mi gente, tengo que quedarnos tres días para practicar. Vamos a seguir con el siguiente que sería surtir la tienda. Tienes diez minutos. Diez minutos. Para poder llenar el espacio, buscamos el código y luego nos vamos a la parte de arriba donde guardamos los arriba. Sí. Y hay que bajarlo y luego venir a surtir, pero antes de surtirlo, limpiamos con el traquito. Así. Así. No hay broma, vamos para arriba. ¿Eso? ¿Dónde está el producto? Acá. Usted va a mantener bien aquí. ¿Puedo confiar en usted? Puedo confiar en la mano. Póngalo aquí. Pena. Uno, mira la cara de asenta. Ты que joyce de día. Dos. Tienes menos tres chover. de siete minutos para terminar de bajar las cubetas. La última. Cuatro, va. Ayúdame, compa. Agarra uno, gracias. Muchas gracias. Listo, va. ¿Cuántas? ¿Hay falta? Diez cubetas en cada bandeja. Diez en cada uno. Cuidado, cuidado el camarógrafo. Bayron me está ayudando de repente. Gracias, Bayron. Gran persona. Sí, quedan treinta segundos. Eso, Bayron. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Bayron, muchas gracias. Si no fuera por Bayron, no hubiera terminado el reto. ¿Por qué de repente te motivó a rescatarme, Bayron? Porque quería ayudar. Un aplauso para Bayron. Gracias, Bayron. ¿Cómo se sintió cuando el niño de repente me ayudó? Verlo a él con la sonrisa ayudando, contagia esa emoción. Uno tiene que ser como un niño para ayudar a los demás. Marvin, yo fui bien miedoso al principio, pero yo mire que usted nunca soltó de la escalera. Eso me dio valentía. De cero a diez, ¿Cuántos puntos daría su ayudante hoy? El diez. El diez. Marvin, ¿Cuántos años lleva trabajando aquí? Diecisiete. Diecisiete años. Llegó como el cipote y ya un grandote. Y ya un grandote. Gracias. Hasta balones tiene. ¿Cuánto valen los balones? Cuatrocientos lempiras. Eh, ¿Qué dice Alberto? Vamos a jugar una potra ahorita. Vamos, vamos. Hay que probar los productos. Hay que dar una cubeta de pintura. Sherwin William. Pura calidad, va. Tú vas a ponerte de portero, ¿Va? A ver si puedo mostrarle el fútbol de progreso. Ve. Intento dos. Ve que se puede en portero, va Alberto, ¿Va? No, hombre. Intento tres. Ve. ¿Qué pasó? Ey, ey. Alberto. Él fue, ve, ¿Dónde está Alberto? Yo no veo a nadie más. Ve, es que queríamos probar la calidad del balón. Hay que cuidar la imagen de la empresa. Te voy a poner un castigo. Los tornillos se generan bolsitas de cien. Necesito que me hagas diez bolsitas. Mil tornillos. Siete minutos. Vamos. Puede mostrarnos cómo funciona esto. Para hacer las diez bolsitas había que romper esta. Viene quinientos en cada una. Ve ese. Todo ese trabajo. Va contando uno por uno. ¿Cuántas bolsas al día le toca a usted? Puedo hacer tres mil al día. Tres mil. Porque así el cliente solo viene y agarra los productos. Necesita. Diem, mi gente. Ya lleva diez. Falta noventa. Ok. Sí. Vamos a medirla. ¿Cuánto tiene que llegar? Un poquito menos de media. Vamos a ver. Ahí está. Cien tornillos. ¿Cuántos años lleva trabajando aquí? Ano y medio. Nunca pensé que de todos los tornillos que yo compraba en la ferretería, atrás de todo, había alguien que hacía todo ese trabajo y sacrificio. ¿A quién dedica todo su esfuerzo y sacrificio? Solo padre y mi mamá. Ellos te cuidaba cuando tú eras un niño. Ahora estoy devolviendo todo eso. Un saludo a mis padres. Ha llegado al último reto del día. Tenemos a la cliente nuevamente y ella lo que necesita es pintura para el dojo de judo para los niños de Pedregal. Tu reto es. Pintura. Hacerle el color que ella desea. Dios mío. ¿Qué es el color que necesita, Cintia? Blanco, cremita. ¿Y por qué es tan importante este dojo para todo Pedregal? Porque aquí estamos ayudando a todos los niños de espacios recursos y de riesgo social y estamos haciendo una labor en implementarles un deporte y que podemos generar personas de éxito. Vamos a donar esta cubeta de pintura para el dojo de Cintia, para que los niños cada vez que necesitan la motivación. Ahí está la pared bien bonita. Ella dijo un color pastel. Ya me abrió los colores claros. Wow, qué bonito. En esta área. ¿Qué significa estos números y todo eso? Este es el código de color. Es el que nosotros ingresamos en la máquina para que dosifique el color. ¿Cuál color va a motivar más a sus alumnos de judo? Este. Este. Me encanta el nombre de Paciencia. Paciencia. Wow. Entonces venimos aquí con el mouse. Ingresamos este código. Siete, cinco, cinco, cinco. Ahí está. Siempre verificamos el nombre. Este correcto. Ahí está. ¿Qué vamos a preparar? Aquí lo seleccionamos y ponemos cubeta. Ahí. Aquí nos pide una base extra guay. Vamos y la aquí las cubetas tienen el nombre. Mate Base Extra Guay. ¿Cuánto es el costo de esa cubeta? Dos mil ciento treinta y cinco. La sacamos. Vamos a ver cuánto pesa eso. Vamos allá. Ya estoy cansado ya del cuerpo. Vamos. Mira aquí. Ahí. Vamos a destaparla. Destaparla. Jalar aquí. Ahí está. Nos fijamos que los tres puntitos queden acorde al orificio de la cubeta. Ahí. Entonces le damos donde dice dosificar. Ahí está abajo. Uy. ¿Ves? ¿Qué es eso lo que está cayendo a la? Ese es el tinte. Es el que le da color. ¿Siempre es este color de tinte o hay diferentes colores de tinte? Aquí tenemos miren. Wow. Es como una impresora grandote. Aquí le dice los colores que lleva este color para poder llegar a este tono. Sí. Ahí está. ¿Ves? ¿Cómo se siente? Cintia cree que yo puedo lograr hacer eso. Claro que sí puede. Va a taparla con el tapito porque al presionar la brisa entonces para que no manche. ¿Así? Exactamente ahí. Ahí. Esta es la máquina donde procedemos a ejecutar. Juegale. Resumamos aquí. Sí. Aquí. La gira para acá. De modo que usted mira que sale una cubeta aquí. Cintia dijo que la pintura de aquí era la mejor. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros manejamos Chetwick Williams. Tenemos el color que el cliente decida en la calidad que el cliente desea. ¿El color favorito suyo cuál es? Me gustan los colores pasteles. Ahí. Ahí. Ahora sube la cubeta. Todo ese trabajo ustedes hacen con cada cubeta. Exactamente. Ok. Vamos a ir. El momento de que se esté agitando adentro. No se mueva. Sí. Cuando usted siente que pega le da media vuelta. A ver. No se muevió. A ver. Ahí ahí sube. Ahí. Vamos aquí. Abajo. Ahí. Cierro. Abajo. Esto es el modo de agitamiento que tiene. Siempre lo ponemos en uno. Y si pongo eso equivocado. Más fuerte. Entonces puede flotar. Digo. Ok. Aquí le ponemos el tiempo. Nosotros para cubeta le ponemos tres minutos. Tres minutos. Ahí se está agitando. Venimos y llenamos un registro del cliente porque si el cliente quiere nuevamente el mismo color. Ah. Lo tiene archivado. Ponemos la fecha. El nombre del cliente. Ponemos el código del color. Quien la preparó. Y esperamos que salga y aquí ponemos la muestra. Mira Cintia. Estas son como los colores de las cintas de judo. ¿Cómo son las cintas? Blanco, amarillo, naranjo, verde, azul, marrón y negro. Problema, problema. Se soltó el lazo que se colocó. ¿Cómo lo puede parar? ¿Será que va a estar desastre adentro? No, no, no. Resulta que el lazo este se lo flojo entonces se tornaba. Más tocado tenía que haber hecho. Exactamente. Me preocupé, pensé que se había explotado. ¿Sabes? Ya. Wow. Sacamos la muestra. Acá lo vamos a destapar. ¿Cómo se siente? ¿Se siente? ¿Está nerviosa? Tiene que salir como este color. Uno, dos y tres. ¡Vamos a ti! ¡Cállate! ¡Cinco! Eso, ahí, ahí, ahí. Ahí va. ¡Eso! Wow, igualito, mira. ¿Cómo le parece a Cintia? Buen trabajo, perfecto. ¿Sí? Vean eso, sí, vean los días. Igualito, mira. Súper. Con nuestra muestra en la cubeta. Para acá. Con la bandera. Ponemos nuestra muestra aquí, así como está ahí. Ahí. ¿Cómo se siente, Cintia? Feliz. Ya para finalizar, escribimos el código del color en la cubeta. Ahí va. Ok. Cintia, esta pintura es una donación de Indufesa para la Academia de Judo. Muchas gracias. La ferretería Indufesa. Estamos haciéndola, tío. ¿Cómo hice como alumno hoy? Mejor que yo cuando fui. ¿Pero lleva bastante tiempo aquí? No, seis, cinco meses. La primera cubeta de pintura que hiciste, ¿cómo fue la sensación para ti? Cuando salí el corazón, revisando todo, porque un número que falle, la base ya no es el color y obviamente el cliente no lo quiere llevar. Gran responsabilidad. ¿A quién dedica todo su esfuerzo? Tengo mi esposa, mi hijo de 19 meses. ¿Cuál es el sueño que tienes para su hijo? Que él logre grandes cosas y pues brindarle hasta donde pueda el apoyo. Muchas gracias. Acabamos de terminar el último reto. Daniel está dando una puntuación atrás de mí para ver si pasé las pruebas. José, ¿dónde están los sucursales de Indufesa? En esta que es Indufesa Pedregal, tenemos Vía del Sol, Indufesa Comayabuela y Indufesa Adolescente Represidencial. Y también pueden utilizar sus compras por medio de Indufesa.com. ¿Cuáles son las promociones y campañas de Indufesa actualmente? Tenemos construyendo escuelas con Shin Fujiyama por las compras de 1,500 lempiras de las marcas patrocinadoras. Además de ayudarnos a construir escuelas con Shin, puede ser uno de los 220 ganadores de hasta 5,000 lempiras. De julio a diciembre, todos los meses tendremos ganadores. ¿Cuál es el sueño y visión de Indufesa? Presentar el mejor servicio y ser su ferretería de opción número uno. ¿Y cuándo una Indufesa en Japón? Cuando Shin nos ayude a construirla. Creo que ya Daniel, el equipo tiene el puntuaje, vamos a ver si pasé las pruebas o no. Shin, te tengo una noticia. Has pasado las pruebas y eres un duitero más. Y por premio, todo lo que cargaste en las bodegas, eso y mucho más será donado al proyecto de las escuelas. Muchas gracias a Indufesa y todos los compañeros del día de hoy. Hemos construido muchas escuelas en diferentes sectores de Honduras. Y yo nunca hasta el día de hoy sabía del sacrificio y el esfuerzo de todas las personas que cargan y descargan y hacen todo eso en las diferentes ferreterías del país. Hoy viví la experiencia de ellos. Muchas, muchas gracias a cada persona que trabaja en las ferreterías de Honduras y principalmente aquí en Indufesa. Y muchas gracias a cada uno de ustedes por ver el video de hoy. Adiós, goodbye y... ¡Salud! ¡Gracias! 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 Gracias.